En una pizzería, eh, sí, sí, donde se hace la más rica fugaceta rellena, ahí en la calle está el Caguano, les mando un beso, entré, me fijé cómo hacían la faina, les copio todo, eh, ahora la semana hago una faina igual que eso, les copié todo, así que, eh, prepárate, muy bien, muy bien, ah, bueno, el viernes no hice pizza porque hice, eh, otra cosa, pero bueno, el viernes lo que pasa es que nos quedamos acá al mediodía a comer pizza entre todos y bueno, eh, bueno. El fin de semana quedo cansado, entonces no me acuerdo que lo chico, que esto, que lo otro, no me acuerdo ni lo que hice el viernes, ya, bueno, vamos a hacer, eh, eh, disculpe, 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 torta de zanahoria, para mí el detalle comienza así, vamos a rallar la zanahoria, fina. Rallamos la zanahoria fina por la parte fina del rallador, ok, perfecto, yes sir, bien, por un lado es la zanahoria rallada fina, por el otro lado, ¿cómo se hace este bizcocho? Vamos a agarrar otro recipiente, podría agarrar para poner, bueno, lo mezclo acá, está bien, si no quiere ensuciar no sea problema, vamos a poner así, eh, vamos a agarrar, vamos a agregar huevos, zanahoria y huevos, vamos a empezar a mezclar esto, ahí, zanahoria y huevos, empezamos a mezclar, le vamos a ir poniendo zanahoria, huevos y azúcar, ¿sí? Hacemos esta mezcla, a la zanahoria, huevos y azúcar, lo podés hacer en una máquina, batidora, la verdad que no vale la pena, se trata de integrar los productos más que otra cosa, ahí, perfecto, vamos distribuyendo huevos, zanahoria, azúcar. Una vez que tenemos huevos, zanahoria y azúcar, ¿ves? Ahí fue, muy bien, vamos a agregar, incorporar un poquitito de leche, aparte de leche, mucha leche pidió acá muy bien la locutora, no es la locutora, la amiga de la locutora, perdónenme, es la productora, Mario. No me confundan, perdónenme, aceite, vieron que les dije, es un bizcocho a base de aceite, así que, zanahoria rallada fina, el aceite, vamos ahí, mezclando, ahora vamos a empezar a perfumar esto, miren, esta torta, esta es la base, ya estaría lista, le vamos a poner un poquito más de sabor, sabor, fíjate, aceite, los huevos, sabor, este es el jengibre, jengibre lo vamos a rallar, ahí, vamos a rallar el jengibre, ya está pelado, este, anda como, re bien, ¿no? y pierden el filo, ah, mal, y sí, eh, ahí va, puesto un poquitito más, acordate que cuando los utensilios de cocina pierden el filo, es donde te lesionás, porque entras a hacer fuerza de más, perfecto, vamos a ir poniendo un poquito para ese chino, miren, esta es la torta, un poquito de vainilla a la carrot cake, y un poquitito de jugo de limón, se ve, hasta acá está, bueno, ahora, una vez que tenemos esto, vamos a empezar a incorporar el resto de los productos, le voy a poner poquito de bicarbonato, polvo de hornear, sal, ¿sí? canela, los sabores que tiene, sabrosa, con muchos productos, y ahora le voy a ir agregando la harina, pueden guardar un poquito, si quisieran, de la leche para ir agregándola, pero es lo mismo, intercalarla, el limón realza, le va a realzar el sabor, eh, bastante, no es, esta se va a hornear, así que no hay problema con la oxidación, miren, ahí va, muy bien, perfecto, vamos a hacer así, una vez que está mezclada, ven, no quedan grumos, lo que vos estás viendo, ¿qué es? la zanahoria, esa, gracias, gracias, muy bien, es la zanahoria que queda ahí, vamos directamente a agarrar un cucharón, ahí, por ejemplo, y vamos a rellenar, molde mantecado, molde con manteca, lo ponemos a, para los dos me alcanza, sí, vamos a dividir, al chocolate, le gusta el chocolate, hay uno que es alérgico, perfecto, no se da problema, no, cómo ponele igual, no sea así, le voy a poner, a una así, a otra no, se los mezclás, ahí, ya se ve rico, va a crecer un poquito, ahí les digo, entonces, algunas cosillas más, perfecto, vamos a hacer, con esto me salen dos tortas, como ves, bien, de acuerdo, sí, sí señor, no se da problema, con o sin chocolate, cada uno, lo que quiera, muy bien, vamos entonces, a la cocción, es importante, si manchaste la plaquita, vieron como yo, que se me cayó, trato de sacarle el excedente, todo lo que se haya caído, porque se carboniza, y después es más complicado, es mucho más complicado, sacarlo, es un detalle, ahí, papel absorbente tenés, no, este, es el papel absorbente, ahí está, perdóneme, me molestaba verlo sucio, bueno, vamos, disculpenme chino, 170 grados, tiempo de cocción, para esta altura, aproximadamente, media hora, de media hora, a 40 minutos, de acuerdo, se va al horno, alguna cosa, que les digo, esta torta, cuando va al horno, se va a hinchar, se va a formar una pancita, la idea para poder armar la torta, y que quede plana, que quede plana, va a ser la siguiente, la sacás del horno, no la armes en el mismo momento, cuando la sacás del horno, directamente la dan vuelta, así, sobre un cartoncito, o un plato, o una asadera, la das vuelta, y la dejan de un día para otro, ¿sí? o hasta que se enfríe, yo dije de un día para otro, hasta que se enfríe, la panza va a desaparecer, va a quedar plana, ¿se entendió? La parte de arriba, en caliente, la das vuelta, la dejas enfriar, y va a quedar derechita, perfecto, ¿sí? ¿ves? Esta es con chocolate, ¿se ve? Si no querés que se pegue al cartón, por la humedad, al cartón le pones un papel film, plástico y chau, bueno, vamos a armar la torta, de una manera fácil, para armar esta torta, voy a adelantar una cosita, voy a agarrar, agua 300 gramos, 250 de, perdón, 300 gramos de azúcar, 250 de agua, ramita de canela, uno, dos, o tres clavos de olor, o cuatro, me cayeron algunos más, llego a abusición, cuando hiervo, y hierve, eso es lo que llamo un almíbar, el almíbar, entonces lo vamos a hacer hervir, ¿cuánto tiempo? Cuando hierve, está hecho el almíbar, nada más, una vez que el almíbar hierve, a ese almíbar, voy a agarrar, mirá lo que tengo acá, estas son láminas de qué, de zanahoria, y voy a hacer unas laminitas, las vamos a cortar en juliana, así, mirá, ¿ves? Sí, tiritas, finitas, sí, vamos a directamente, superponer las hojas, y cortarlas, ahí, láminas, de zanahoria, las superponemos, están cortadas, finas, ahí, láminas de zanahoria, lo que hago con estas láminas de zanahoria, ¿qué es? ¿vieron el almíbar hirviendo? Sí. le agrego las zanahorias, vamos a dejar, las vamos a mezclar, ahí, para la ebullición, las mezclamos, ahora la zanahoria va a alargar su juguito, entonces, lo que vamos a hacer es, las mezclamos bien, una vez que las tengo mezcladas, las vamos a cocinar cinco minutos, sobre el fuego, cinco minutos sobre el fuego las zanahorias, hagámoslo juntos, a los cinco, si las dejo 20 se hace puré, a los cinco minutos apago el fuego, y las dejo que se enfríen de un día para otro, ¿se entiende? ¿de acuerdo? ¿sí? Bueno, muy bien, ahora, estas van a ser para decorar y rellenar la torta, hay una que le puse, y hay otras que no, porque algunos dicen, no, muchas zanahorias, para mí quedan muy ricas, vamos a hacer así, vamos a agarrar, voy a cortar la torta, para cortar esta torta, sí o sí, ¿sabes lo que necesito? ¿Qué? Un cuchillo con sierra, sí, pero el cuchillo tiene que tener sierrita, ¿eh? Esto es lo mismo para cualquier torta que quieras dividir en tres, cuchillo con sierra, con serruchito, el corte, el corte, ahí va, el corte, ahí va una, ¿ven? Es húmeda la torta, ¿se ve? Sí, entonces, es divina, eh, una, acá, ¿ves que voy adelante y atrás? El cuchillo está fijo, pero la torta, se va cortando ella misma contra el cuchillo, la voy girando, bien, no es que voy yo dándome vuelta, yo estoy fijo, la torta es la que, gira, gira, bien, ahora ya giró todo, ya está, entonces, dos, ya, ya está, tres, bueno, hagamos una cosa, tengo la tortita, base de la torta, ¿le parece bien? Sí. Vamos a hacer así, voy a preparar el relleno, lo que es el relleno, uno, tres, el relleno es así, agarro azúcar impalpable, es el relleno o el frozen, con lo que uno puede cubrir la torta, esta torta es riquísima, sí, pero también podría directamente ponerle esto, que le voy a poner yo, azúcar impalpable, el azúcar impalpable, jengibre, ahí está, ¿se acuerdan que le pedí al chinito que me vaya rayando? Sí. Bueno, ok, lo rayo, jajajajaja, vago, ahí va, está dieta y esto lo tienta, y vamos a ayudarlo para que, separarlo ahora de la torta, ahí, jengibre rallado finito, ahí, ¿lo viste? Ahí está, ¿eh? jengibre, una vez que tengo el jengibre, azúcar impalpable y manteca, yo lo hago así, ah, chinito, me haces una, jengibre, azúcar impalpable, ralladura de naranja, estos ralladores están buenos, cualquier ralladora, acordate de rallar la parte, por ejemplo, de este cítrico naranja, la parte naranja, no tanto blanco, ¿eh? porque aporta mucho amargor, sí, chino en casa, lo puede rallar uno, la naranja, ¿no? Sí, claro, 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 porque mi tío Alberto no tiene, no, Tito, Tito, bueno, claro, pero le decimos Tito, por, sabe que el otro día llegó re contento, allá en el Uruguay, ¿en qué pueblo sigue viviendo él? Perdón, pero voy, ¿sabes por qué? para contarle esto, ¿en qué pueblo sigue estando, o en la ciudad? Es de la Valleja, está, de la Valleja, a 100 kilómetros de montilla, no, no, ningún pueblo, querido, él es alérgico al agua y a la gaseosa, es alérgico al agua y a la gaseosa, entonces llegó contento el otro día, porque la tía lo reta, porque él se porta mal, ¿se va por los bares? Sí, se va, ¿en la bicicleta va? No es de mucho salir, porque a veces ni vuelve, entonces ya directamente se queda, ¿cómo será que el otro día vino re feliz con un resultado? y dice, mirá, dice, para vos que hablas, dice, acá vengo, ¿el resultado? Médico. El resultado médico, exactamente, y puedes estar orgulloso de mí, mirá lo que dice, mirá lo que dice, porque le da una especie de hipo, entonces mirá lo que dice, acá me dio el doctor, dice que tengo una sonrisa simpática e irresistible, tomá, eso le dio el doctor, agarra a la tía y ya a ver, déjame ver, no, no, tenés una cirrosis hepática irreversible, ¡no! Pobre tío, no puede creer, qué cosa, pobre tío, bueno, miren, vamos a hacer una cosa, manteca, azúcar impalpable, ralladura de naranja, y la ralladura, rallamos el jengibre, ahora le estoy agregando el queso crema tipo americano, esto es lo que llamamos el frozen, se ve, hacelo, no hay que batirlo, es mezclarlo, ahí, ¿de acuerdo? Todas las pintitas ya sabés que son ahora, es la naranja rallada finita, este es el que vamos a utilizar entonces para armar nuestra torta, yo la torta hoy la armo así, una vez que tenemos la base, ahí, una vez que está, vamos a hacer lo siguiente, ahí, esta es la base, ¿no, Chino? no sé, la parte de arriba pasa a ser la parte de abajo de la torta, lo que está, cuando se cocinó estaba arriba, pasa a ser la parte de abajo, voy a ponerle un poquito apenas, del frozen acá, vamos a agarrar una espátula de pastelero, gracias Chino, ahí va, un poquitito nada más, así, ahí, vos podés directamente ponerle, tres capas de esto, más altitas y punto, si no, la podés hacer así, para que tenga una buena vista, miren, directamente, pongo un poquito del frozen, del relleno que hicimos, manga, voy a hacer esto, ahí, para que quede, viste, viste, linda de costado, la va girando, ahí, apoyo, voy para adelante, tiro para atrás, apoyo, voy para adelante, tiro para atrás, sale bien, el frozen este es fácil de trabajar, en la mano, está en la mano, no, pero mira, apoyen, dejo que vaya la crema, después tiro para adelante, y bajo hacia atrás, como un tobogán, tac, tac, es práctica, una, esto, esto siempre, es nada más que practicar, si, uno cuando se fanatiza, entonces en tu casa, usan crema para el post, dejame, dejame que practico, dejame la poner con la manga, y entonces, básicamente, vas practicando y nada más, si, perfecto, ahí está, voy hasta el borde, ahí está, miren, ahora en un ratito, fíjate, que son estas, estas son las zanahorias, confitadas, ricas, viste estas, cinco minutos de cocción, vos decís, pero che, le agregaste agua, no, las zanahorias se iban a alargar al líquido, las ves, estas son zanahorias, son las mismas que estás viendo ahora, nada más que las hice, las hice, ves que tienen líquido ahora, cinco minutos de cocción, paro la cocción, hice el almíbar, puse la zanahoria, las mezclé fuera del fuego, las puse al fuego, largan el líquido propio de las zanahorias, ya tenía el azúcar agua, las dejo cinco minutos que se cocinen, apago el fuego, las dejo enfriar, cuando están en frío, las escurro, el almíbar, queda un almíbar de zanahoria, y el, este es el producto ya confita, eh, sí, confitadas, zanahoritas, las ves, y es la que estoy poniéndole acá en el medio, a nuestra torta, les parece bien ahí, bien, hermoso, vamos, ahí, vamos a hacer lo mismo, o espátula, o si no, un poquito del frozen así, muy finito, se ve, ahí, vamos, doy vuelta a la tortita, o la tabla, ahí vamos, presión, ay, Peña, usted de la manga, ¿le hace acordar algo? No, Peña está estudiando, la manga, ¿cómo es usted? A mi tía, ¿sabe qué canso decir Peña? A mi tía, a mi tía Juana, que le gusta, a mí me gusta más el tío Tito, bueno, pero es la mujer del tío Tito, la tía Juana, le gusta mucho la comida, ahora le agarré cariño a esa parte de la familia allá en Uruguay, yo toda mi familia tiene algo para contar, mi abuelo, bueno, no sabes, la tía Juana, le gusta mucho el tema de la... Juana, la esposa, ¿es más grande o más chica que Tito? No, la tía Juana es más joven que el tío Tito, por eso, y tiene el abuelo Pedro, que sé que tiene problemita con la memoria, el otro día estábamos reunidos todos, le digo, ¿cómo anda abuelo? Dice, bien, mijo, la verdad, no, bastante mejor, dice, que estoy tomando la pastilla esta para la, para la memoria que la... pensé que usted me iba a hablar algo. la otra de la remera que toma usted, la otra, la una es para la memoria, este, que ando mucho mejor, le digo, ¿y cómo se llama abuelo la pastilla? Dice, la pastilla para la memoria se llama, ¿cómo se llama la pastilla? Dice, la virgen esta, dice, que hay en Francia, es una virgen. ¿La puedo decir? Que sí. Lourdes. Claro, Lourdes, dice, ¿cuál es la pastilla que estoy tomando? Para la memoria. Es así. Pero, mi familia, la verdad que son todos, este, muy, muy, muy devotos, por ejemplo, de ir a la iglesia. Usted es devoto, ¿no? Sí, más bien devota cuando llueve, pero, si puede ser de goma, mejor. Este, ¿sabe que en la iglesia lo que pasó? Usted que estaba hablando de que iba a hacer huevo para enseñar cómo se hace huevo frito. Sí. Estaba un cura, casualmente, dando la misa. Este, bueno, no, 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 no pasa nada. Este, y había un nene que vendía huevos de campo en la iglesia y estaba dándole a misa el cura y el nene venía y dice, a los huevos, a los huevos de campo, a los huevos. Y el cura decía, bueno, y Jesús, y a los huevos, a los huevos de campo, a los huevos. Y seguía el cura hablando y decía, a los huevos, a los huevos. Dice, por favor, dice, ¿puedo sacar al chico de los huevos? Dice, está bien padre, yo me voy, pero puede ser de las orejitas mejor. Eso ocurrió allá en su... Sí, hay cosas que me cuenta mi abuelo que no sabe, ya le voy a contar con detalle. Cuando Dios creó a los animales. ¿En serio? ¿Cómo fue? Usted cuénteme mientras que yo... Y creó a la jirafa. A la jirafa. Sí, dijo, tú, tú serás ese animal de cuello largo. De vos. Y te llamarás jirafa. Y salió la jirafa. De pronto miró a otro y dice, tú, serás ese animal de orejas largas. Y te llamarás burro. Ah, ah, ¿cómo? Burro. ¿Cómo hacía? Ah, ah, ¿cómo voy a llamar? Burro. Dice, tú serás el de melena grande. Y te llamarás león. Ah, ah, y yo, ¿cómo voy a llamar? Dice, burro. Dice, bueno, tú serás el de cuáles. Ah, perdón, yo, ah, ¿cómo voy a llamar? Dice, burro. Dice, ah, ¿cómo voy a llamar? burro, imbécil. Dice, ah, recién me puso el nombre y ahora me suma el apellido. Ah, 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 ahí estamos, eh. la decoramos así, tranquila. Ahí va. La carrot cake, esta le encanta, pero bueno, no la voy a poder llevar. Ahí va. porque esta, acá está rulo que no permite que salga nada del 9. Ahí va. Ahí está. Perfecto. La decoramos fácil, tranqui. Esta es la que tiene chocolate. ¿Ves? Ahí. Estamos rompiendo la discoteca. Fácil. Un verdecito adentro. Un genio. Y esta es la torta. El carrot cake. Ariel Rodríguez Paracio. Rica, linda. Muy linda. Algo que les digo, les cuento, esta da para hacer los, vos podés armar, vieron que yo armé tres capitas. Sí. Podés armar los cuadraditos. Estas están buenísimas, cuadraditos, simple, lo pones y todo el que la comas, decir, che, esto está riquísimo. ¿De acuerdo? Es especial, es especial. Es especial, es una torta, que es europea, es americana, porque la conocés por los americanos, pero es una torta europea en su origen. ¿Ves? Hermoso. La crema, la crema, es la, en el paladar es la unión que está espectacular. Acordate que no es una ensalada, ¿eh? No, no, claro, está por arriba. Les digo que no es una ensalada porque está acaramelada, está confitada la, ¿sí? La zanahoria, claro. La zanahoria, todo. Entonces queda muy linda. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, porcioncita, quiere comer. ¡Bien! Le vamos a dar a Gómez Rinaldi para que coma. Ahora le vamos a traer a usted una porción también. Me partí, Gómez Rinaldi. No, Rinaldi no, la comida no comparte nunca. Ahora la zanahoria puede comer. Pero le convido. ¿Cómo no? Muy bien. Dame una cuchara de servido. De servido. No, 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 muero de placer y todo el mundo muy bien. Ya se viene el matambre, tome, usted tiene la boca chiquita, ¿no? Tome, para que parezca...